...los ofrecimientos y las palabras del presidente cuando dice que quiere dar un país seguro para las niñas, los niños, las mujeres, los adultos mayores, un poco lo que él siempre y permanentemente dice. Pero en lo concreto y en las acciones no se siente, no se oye, ni se siente, ni se ve. Muy bien, vamos a dejar esto para pasar algo más alegre que sin duda nos llenó el corazón de alegría. Estuvimos así ajustando minuto a minuto y finalmente pasamos y nuestra selección logró la tan ansiada posición. Llegamos al puesto 15, nos vamos al repechaje, pero todo lo vivido, ese minuto a minuto, el puesto quinto, en el puesto quinto, pero todo lo que se vivió, toda la emoción, nos la cuenta Ricardo Reina con Alonso Vega. Ellos estuvieron ahí, captaron toda esa emoción y toda esta pasión. Acá él es el amigo Rocky, pero es hincha de Carrillo y ahí está la cuevita. ¿Cuevita? Cuevita. El gol de Perú va a ser pase de juega. Pepe, ¿cuánto gana Perú Día? 3-0. ¡Ganamos ahí, jefe! Mi abuelita rezando por ella, pero también estamos aquí para ver a Perú ganar. ¡Y vamos al Mundial! ¡No! Un partidazo y nos vamos al repechaje. Le han dado duro también a Peña. Le han dado duro, pero es lo que le toca. ¿Eso es la decisión de tu hermano? Sí. ¡Vamos a la sudadita! ¡La sudadita! ¡No la voy a lavar si quiero un baño! ¡Ven a la cueva! ¡Vale un anomásito! ¡La tira al vacío! ¡Vale a Padula! ¡Vale a Padula! ¡Vale a la Padula! ¡Ya está la paga al arco! ¡Gol! 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 El momento había llegado. El pasado martes 29 de marzo no fue un martes cualquiera. En ese día se escribió una nueva historia de triunfo para la selección nacional. Aquella que empezó con tropiezos la clasificación, jugaba el último partido de este proceso, con la ilusión y las mejores posibilidades de alcanzar el repechaje para el Mundial de Qatar 2022. Solo tenían que ganarla la selección de Paraguay y los hinchas no podían dejarlos solos. Hemos llegado a los exteriores del Estadio Nacional Latina. Es el canal de la selección, así que no era de menos que estemos por aquí. Estamos acreditados, así que vamos a ingresar y vamos a poder mostrarles todos los detalles desde la tribuna de Occidente. Bueno, el momento en el bolso viene y como pasa es Cueva, se pone a la izquierda, oreja, se pone a la punta izquierda, mete con el pie derecho Cueva, ¡pum! y aguanta el salto. Se pasó la bola y va al córner. ¿Ahí en el córner es entonces? Y en el córner se lleva la pelota y la empeña. ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Esta era Cueva! ¡Vale el enano mágico! ¡La tira al vacío! ¡Vale a Padula! ¡Vale a Padula! ¡Vale a Padula! ¡Ya está la pegada al arco! ¡A gol! ¡A gol! ¡Centro Sergio! ¡Valón al medio! ¡Ahí está esperando Edison! ¡El rebote para Cueva! ¡Ahí está levanta el enano! ¡De cabeza! ¡Se metió el área! ¡Le va a quedar Edison! ¡Le paga el arco! ¡El centro! ¡Ahí está! ¡El baño! ¡A gol! ¡Yossi! ¡A gol! ¡Gol! ¡Yossi! ¡De la blanque roja tuya! ¡De la blanque roja mía! ¡Están bajando ya los jugadores! ¡Acaban de hacer su ingreso a los alrededores del Nacional y ahora van a entrar directamente a lo que es ya la zona de occidente baja! ¡Ya están los jugadores! ¡Ya están los jugadores! ¡Es una algarabía! ¡Es una fiesta en este lugar! ¡Estamos emocionados! ¡Reporte semanal! ¡Va a llevarle todos los detalles de este importante partido Perú-Paraguay por un pase al repechaje! ¡Es momento de ingresar a la zona de prensa! ¡Vamos! ¡Perú arriba siempre! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Esto es emocionante, de verdad! ¡Mira qué cantidad de gente! ¡Qué increíble! ¡Mira qué precioso! ¡De verdad, mira! ¡Qué hermoso que es el Estadio Nacional! ¡Esto es emocionante, de verdad! ¡No se va a ganar! ¡Qué hermoso que es el Estadio Nacional! ¡Un soldado del Imperio! ¡Pero con la selección! ¡Es un Stormtrooper! ¡Pero hoy día está con la selección! ¡Y Galésia la va a tapar todas! Galésia la tapa todas hoy día! ¡Ahora un golazo de Perú! ¡Golazo! ¡Un golazo con la fuerza de Yoda! ¡Un garrapado! ¡La Jajara está a ganar gol! ¡Gol! ¡Vamos! ¡Vamos! Nos vemos feliz acá, viniendo a alentar a la selección el día de hoy! Tenemos que ganar sí o sí. ¿Nos vamos a cantar? Nos vamos, nos fuimos. Y con la tina, ¿sabes? ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! ¡Vamos, amigo! Los jugadores calentaban al ritmo del Te Amo, Perú. Los pases entre Yangluca Lapadula y Cristian Cueva eran un aviso de lo que durante el juego veríamos. La salida oficial de ambos equipos fue cinco minutos antes de iniciar el encuentro. Un respetuoso silencio se produjo durante el himno nacional del equipo visitado. Y así retumbó el coloso de José Díaz al entonar nuestro himno nacional. Los libres de ambos, los siempre, los amos siempre, las que tienen su luce, su luce, su luce, su sol. Seis y media de la tarde y la ansiedad albergaba a las más de 40 mil personas que asistieron al partido. Que usted le va a ir por Latina Televisión y que en el relato, Freddy Raúl Cora. Señoras y señores, amigos de Latina, ha comenzado el juego. Juega nuestra Blanquirroja. ¡Vamos, vamos, Perú! Arranca, arriba, adiante, poniendo a la derecha, tres para Víncula. Ahí está corriendo a Víncula, vaya mucho. Hasta el fondo y cierra de inmediato al derecha. Hasta que tras un pase de cueva, el Bambino de los Andes puso adelante en el marcador a la Blanquirroja. ¡Vamos, Perú! El juego continuaba. Perú tenía a Paraguay contra las cuerdas. Un centro de Miguel Trauco que conectó de cabeza el león Carlos Zambrano. Pudo convertirse en el segundo gol de la selección. Un pase errado de Yotun hizo pasar un terrible susto. Pero en equipo somos fuertes. Cueva cambia de lado el juego con un pase largo. Recibe Yoshimaru Yotun y a este le pone un centro como con la mano a Yangluca. No hubo gol. Perdimos la cuenta de cuántas veces los paraguayos tuvieron que tumbar a Cristian Cueva para detenerlo. Hubo chocolate hasta para exportar. ¡Vamos! Hasta que Peña se escapa por la banda, sacó un centro que despeja a un paraguayo. Pero cae en los pies de Cueva. Los contrarios van a por él. Pero Aladín no frotó la lámpara y sacó esta genialidad que terminó en pase para el Orejas Flores. Centro a Yotun y de media tijera vence al arquero paraguayo. Dos de Perú. Dejamos la garganta en el grito de Jorge. ¡No! ¿A qué está revisando el VAR? ¿Por qué no empieza el partido? ¿Está revisando el VAR? ¿Qué está pasando? ¡Juegue! ¡Juegue! ¡Gol de Perú! ¡Gol! ¡Dos goles! ¡Dos! ¡Dos en el primer tiempo! La Badula pudo concretar el tercero para la Blanquirroja tras este centro de Yoshimara. El Bambino la tuvo en la cabeza para escribir el tercero de segundo a su cuenta personal. Tira la vincha a la cancha. Frustrado Villanluca. En el segundo tiempo, Perú seguía intentando alargar el marcador, pero Paraguay se resistía a bajar los brazos. Nuevamente, golpes a Cueva, y él respondía con jugadas como esta, sacándose hasta a tres contrincantes a la vez. ¡Qué rico! ¡Qué bien! ¡Qué bonito! Faltando poco menos de 15 minutos, Cristian la pide y saca un centro que conecta a la padula. Choca en el travesaño. ¡Qué tal cabezazo de la padula! ¡Chocó en el travesaño! ¡Los dos cabezazos! ¡Libro! 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 ¡No hay penal! ¡Libro! 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 Doña Peta, la mamá de Paolo Guerrero, vivió desde Occidente el emocionante encuentro. Yo dije que iban a ganar 2-0, 2-0. ¿Estamos confiados entonces? ¿Vamos al repechaje? Nos vamos al repechaje. ¿Paolo podría llegar al repechaje? Sí, llega. Siempre. Es fe. Es la fe, es la fe. Es la fe. ¡Cuándo vienen los muchachos! ¡Están muy bien! Están muy bien, muy bien. Muy bien. ¿Este es el score que esperaban? Así es. Esa es señora. Muchas gracias. Minutos antes de acabar el partido, estamos ya en los descuentos. Este es el ambiente. Este es el ambiente, la selección nacional y la mejor hinchada del mundo. No han parado todo el partido. Y usted lo ve por reporte semanal. A punto de terminar el partido, Valera tuvo en sus pies la posibilidad de gol. ¡Se va Valera! ¡Se va Valera de ahí! ¡Cuélgalo! ¡Cuélgalo! ¡No! ¡Llega, llega, llega, llega! ¡Cinco minutos más! ¡Se acabó! ¡Se acabó el partido! ¡Ganamos! ¡Ganamos! Tras el pitazo final, todo era felicidad. Se había conseguido el objetivo. Nos colocamos como quintos en la tabla de las eliminatorias más difíciles del mundo. Luis Advíncula le regaló su camiseta a su hermano. De más familiares, de nuestros seleccionados, mostraban su emoción. Maravilloso, todo, todo, todo por Perú. ¿Y se va a casar o no? ¿Cómo? ¿Se va a casar o no? Claro, por supuesto que tenemos que ir, de todas maneras. Para adentro, la camiseta se le dio para el hermano. Sí, sí, era un pedido. Un pedido. Un pedido para su hermano, le dijo, yo te voy a la camiseta, porque bueno, ahí yo. Es su único hermano, hombre, pero también... ¿Esa es la camiseta de su hermano? Sí. ¿No para los sudadistas? Está sudadita, no la voy a lavar, si quiere un baño. ¿Qué tal el partido? ¿Cómo lo veo? ¿Lo emocionante? Ay, súper emocionante. Es lo que esperábamos todos los peruanos. Le han dado duro también, a Peña. Le han dado duro, pero es lo que le toca. Lo que tenía que recibir. Y ahora, repechaje en Catar. ¿Nos vamos a Catar? Nos vamos a Catar. Un partidazo, un partidazo. Los chicos han jugado bien, han dado todo por el todo. Y nos vamos al repechaje. Ay, oye, le han dado también, ¿no? Sí, le han dado duro, pero nada, es parte del trabajo. ¿Nos vamos a Catar? ¿Nos vamos a Catar? Nos vamos a Catar. Tras una emotiva fotografía en el gramado con todo el plantel, el profesor Ricardo Gareca se retiró del recinto. El bus que llevaba a los jugadores hizo lo propio entre un mar de hinchas que los esperaban. ¡Fuimos testigos del encuentro que llenó de ilusión a todo un país por ver a la selección en el próximo mundial. Estamos a un partido de nuevamente lograr la hazaña. Realmente emocionante cómo nos conmueve ver las diferentes caras, los rostros de tantos peruanos que estamos esperanzados. Sé que, por supuesto, lleguemos a Catar 2022. ¡Fuimos testigos! ¡Fuimos testigos!